Soy Fernando Marmolejo, soy fotógrafo de acción y vengo de Sevilla, España. Empecé hace 10 años en esto de la fotografía, yendo al skatepark cada día con mi bici y todo empezó como un hobby. Para el tipo de fotografía que realizo, la M1X creo que es perfecta. La velocidad de enfoque creo que es insuperable. La verdad que puedo desconectar totalmente de todo lo que me rodea y concentrarme solamente en la fotografía. La lente que más suelo usar es el 40-150 Pro porque me viene perfecto para los eventos, ya que puedo cubrir casi todo con un tamaño súper reducido y súper ligero. Sin embargo, cuando estamos en una sesión privada con uno o dos atletas, me gusta sentir más la acción, me gusta ponerme cerca. Y es por ello por lo que utilizo el 8mm Fitch Eye Pro. Puedo seguir sintiéndolo y no perderme ningún detalle. Trabajo con la M1X porque es bastante portable. Aún con las lentes sigue siendo una cámara súper pequeña. Cuando coges la cámara en vertical todavía tienes toda la botonera. Puedes poner cada una de las funciones de la cámara en el botón perfecto para la situación. Y sinceramente eso hace que mi trabajo sea mucho más fácil. Para la fotografía de acción necesito robustez, ligereza, movilidad, calidad, velocidad y la M1X me lo da todo. Nos hemos venido a Marruecos para disparar en el desierto del Sáhara. Ha sido un día bastante completo y hemos puesto la cámara a prueba de absolutamente todo. Nos fuimos cerca de un río donde había unas dunas detrás. Estuvimos haciendo unos derrapes y ya en la primera foto fue toda una explosión. La cámara estaba justo a un metro del coche y aún así resistía toda esa ola de arena que venía delante nuestra. Sin embargo, por la tarde hubo una tormenta de arena y pensábamos que no íbamos a poder disparar. Y fuimos a buscar el spot aún así. Encontramos una duna para hacer un salto pero el viento no nos dejaba ver nada. A la que saqué la cámara todo eso desapareció y solamente me pude concentrar en el disparo final. La verdad es que la cámara se ha comportado increíble. Ha sido bastante veloz. Ha aguantado todo tipo de lluvias de arena, barro. Creo que hemos hecho el perfecto ejemplo de lo que es capaz de resistir esta cámara.